¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? ¡Hola Maru! ¡Buenas tardes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Todo bien? Bueno, nos vamos preparando. Hoy es con Joaquín la clase, así que lo que no puedo hacer no lo hago. ¡Ah! ¡Mirá que se conectó Aldana hoy! ¡Hola Aldu! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí está Joaquín! ¡Acá llegó un colchoneta! ¡Bueno! ¿Cómo están? Vamos a prepararnos. ¡Caro! ¡Ahora la clase, Caro! Recién fuiste a entrar en calor al poli. Ahí pasa Roma. Hoy estamos todos en casa. Bueno, vamos empezando a hacer un poquito de movilidad. Mi K. Hoy es la clase más dura del año, ya que se nos viene la última por diciembre, que voy a estar de vacaciones. Así que, hoy es la más dura del año. No la hago. Se las mando. Mentira. Voy a estornudar, perdón. ¡Ah! Perdón, perdón. ¡Bien! Vamos a empezar a hacer un poquito de movilidad. Así ya vamos esperando si alguno más rezagado se conecta. Se conecta y ya arrancamos, ¿sí? Arrancamos un poquito la movilidad de isquios. Ahí. Hago 10 con uno y 10 con el otro. ¿Sí? Muy bien, termino esos 10 y hago, cruzo a un lado y al otro. ¿Sí? 10 también por lado. Olé este querido. Qué barra te dejaste, olé ese. Bien, queda muy bien. Bueno. Se nos va, se nos va. Se nos va la última de diciembre en vivo. Pero bueno. Por diciembre. Capaz que después retomamos, ¿eh? Ojo. Más tarde, diría yo. A las 9. Y de ahí se van a tomar las cervecitas. Esteban, ¿cómo estás? ¿Terminamos con esos? Muy bien. Ahí vamos, de un lado. Al otro. 10 y 10 también. 10 a un lado, 10 al otro. Y termina en ese. Y vamos a ir soas. Ahí. ¿Sí? 10 con uno. Y 10 con el otro. 10 y 10. 10. A ver ahora. Vamos ahí. Miren. Ahí saco. Ahí me la voy. Hago 10 ahí. Movimiento un poquito de escapulata. Bien. Y vamos a hacer... 10 con uno lentos, ¿eh? No bruscos. 10 con el otro. ¿Sí? ¿Sí? Simultáneos hacia atrás. 10 movimientos. Y ya se nos viene la entrada del calor. Ya se nos viene la entrada del calor. Vamos a conectar el parlante. Prepárense. Mientras termina esa movilidad, que ya estoy con ustedes. Bien, chicos. Estoy conectando el parlante. El parlante, digo. Aguanten. Ahí conectó. Ahí conectó. A ver. Apa, Joaquín. Qué lindo. No, dejá eso que dice Papi Joaquín. Por fin. Un segundito. ¿Qué? ¿Qué le vamos a dar a la gente que está ahí mirándola? Mamá. Mamá. Eh... Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Joaquín quiere llevarse la clase. Y es durísima. Hoy, última, hoy, última. Sí, claro. Hoy, última. Hoy, ya entre vacaciones. Pero bueno. Yo creo que van a seguir comunicando las que tenemos grabadas. Creo. Bueno. Vamos para entrar en calor. Muestro los ejercicios que ya arrancamos. Ejercicio número uno. Arrancamos con un mismo bicicleta. Ejercicio número dos. Voy con un toco de limba. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Y salga. Uno y uno. Ahí ya se da la puerta y ya se viene con más de preocupación. Están todos de la misma. ¿Todo quiere que se la lleve? Claro, Esteban. En YouTube están todas las clases. Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Estamos con esos cuatro ejercicios. Vamos ya que arrancamos. Dale que hoy quiero con garra. La clase. Aguantarla. Aguantarla que se venga. Ahí Esteban escopió el link de la clase de YouTube. Que viene Esteban. Ese es amigo mío. Por eso es bueno. Prepárense que pongo el relojito. Vamos. Son tres vueltas esos ejercicios. Esos cuatro ejercicios. No se los había dicho. Son tres, dos, uno. Arranco. Vamos. Autismo de bicicleta. Dale que ya arrancó la clase. Va, va. Va. Esos cuatro ejercicios. Esos cuatro ejercicios. Esos cuatro ejercicios. ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Toco punta! ¡Vale, va! ¡Ya me quema! ¡Ya me quema el abdomen! ¡Bajos! ¡Un, número dos! ¡Bajos! 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 ¡Muy bien! ¡Número tres! ¡Visámenlas! ¡Va! ¡Uno y uno detranado! ¿Tenés que ya me abro las ventanas yo? ¡Dale, dale! ¡Sigo con el salgas! ¡Esperen que me abro las ventanas! ¡Ya me tengo aire! ¡Bajos! 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 ¡Aubricomicidades! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Taxiciente el tema! ¡Vamos! ¡Todo punta! ¡Dale! 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 ¡Sigo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bascos! ¡Ahí va! ¡Sigo! ¡Bueno! ¡Bisagas! ¡Bah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Obligo a bicicleta! ¡Última vuelta! ¡Bah! esta combinación es letal en las abdominales toco punta socorro retrocedí todo lo que mejore en el invierno bajos 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 visadas bajos 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 bueno atención atención porque lo que se viene es complicado se viene complicado vamos 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 a marcar vamos a marcar como es hoy el tema tenemos tenemos muchos ejercicios lo explico antes de arrancar como es el formato hoy vamos a tener tres vueltas dobles que significa que cada estación la vamos a repetir otra vez si pero pero también también cambian los ejercicios tenemos casi 11 ejercicios hoy si yo obviamente se los voy a ir marcando todos todos y todos y todos están medio parecidos similares si o tocan algo similar algún músculo similar ejercicio número uno vamos a arrancar con sentadillas bailarinas ya empiezo a mostrar todos después seguramente se se les haga un menjunje terrible no se preocupen si no se preocupen porque yo después voy repitiendo toda la clase todos los ejercicios si bien voy a agarrar peso que yo ahora agarré poquito ahora voy a buscar un poquito más si ejercicio número uno voy por setadillas bailarinas lo que les decía si tocacuadres tocaductor ejercicio número dos este tiene tenemos dos maneras de hacerlo y si no nos sale lo podemos variar pero es si es tocar laterales a un lado y al otro si si a un lado y al otro fíjense que no cargo las rodillas sino que llevo la cola hacia atrás cargando el cuádriceps y el aductor de la pierna que queda estirada si o podemos hacerlo como lo hago yo dinámico de piernas o estático de piernas si y voy de un lado al otro va a volver a tocar aductores y los cuádriceps a ver similar al ejercicio anterior esos dos son la estación número uno estación número dos va a ser lo golpe el número uno y salto tijera el número dos de la estación dos si ahí vamos vamos ejercicio número tres este acá este acá es el mismo pero cambia de brazo hacemos pre con un brazo y después pre con el otro fíjense que el uno lo mostré con la mano abajo y con el otro la mano alineada si cualquiera de dos maneras es válido si estación número cuatro vamos con escaladas y skipping esos son los dos de la estación cuatro estación número cinco vamos con camino con las manos más tríceps por flexiones de brazo si heavy heavy si y estación número seis hacemos repiqueteo y sentadillas salto si son un montón de ejercicios si ahora qué pasa el ejercicio dos el ejercicio cuatro y el ejercicio seis son sin pausas que son los aeróbicos o sea volpe cuando suena la chichera de pausa ya empiezo con salto tijera esto escaladas cuando suena ya me paro y sigo con el skipping y repiqueteo suena y salgo con salto son tres vueltas dobles serían seis vueltas y que haga que cambie por ejemplo mica que haga desplante con una pierna desplante con la otra en el primero elevación de glúteos con tobillera glúteos con tobillera los de fuerza los aeróbicos que los repita o que meta salto soba glúteos con tobillera y en el último otro aeróbico peso muerto una pierna peso muerto la otra pierna si vos no vos haces esta clasecita bien prepárense ya arrancamos son cuarenta segundos de trabajo diez segundos de pausa seis vueltas o tres vueltas dobles de esa manera ahí va a ver cobrimos el reloj atención estoy que me quiero ir en realidad eh por eso no aparezco en la pantalla es durísimo hoy ja 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 en tres dos uno uno no voy a ganar más peso que esto bien va dale aria acordate ahí si solo con una y después con la otra ahí dale nosotros vamos ahí eh bien bien ahora estocadas de lado a lado estocadas de lado a lado vamos eh vamos eh fíjense que yo siempre la cola yo empiezo a la cola empiezo hacia atrás si no hacia adelante toque aductor y cuádricer aductor cuádricer aductor cuádricer aductor cuádricer si no tenemos que cortar las rodillas acá abajo no se tiene que sentir las rodillas eh bien pulpé y sal en el callecito salte siquiera este sin pausa una vez arranca va dale des sub muy 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! repetíamos en el mismo lugar los dos ejercicios antes de pasar para utilizar los materiales y no utilizar muchísimos materiales ahora acá podría decirle que son los ejercicios tres vueltas a ustedes pero es exactamente lo mismo una clase esta buena me gusta una de las tantas varianzas que tenemos para las clases las clases Bueno Vamos con Escaladas Y después equipo Escalado otra vez en pausa Ya estoy respirado Va Después de las escaladas La alineación Del brazo Del apoyo del piso Con el hombro Que está alineado Y no No me voy hacia atrás Porque ahí la carga va a ser A la punta de los pies Que vamos a sentir que patinamos ¿Sí? Y la alineada Todo bien duro Y no me patino En esta posición ¿Sí? Ya si Escaladas un hombro Sí, ahí ya si Dale Dale, dale, dale Sigo ¡Venga лучше putting vaccines ¡Ven! 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 ¡Vamos! Bien Camino con las manos Más flexión del tríceps Brazo largo Bajo Bien Flexión del brazo Cuando matigo Pollo de la rodilla Pero sigo ¿Sí? Vamos Pectorales Recibo el tríceps La flexión Ahora es abierta Para pectorales Dale Vamos Repiqueteo Y se talla Salto Y se va La primera vuelta Doble Dale Hola Hola Vamos Vamos No corre ahí De casa Dale Sigo 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 Yo no me paro No paro No paro Voy a fin más A parciales Igual No paro dale que se va la primera doble con los primeros 11 ejercicios segunda vuelta donde vamos con sentencia en la niña en la niña bien voy laterales tocar laterales muestro el control después de frente o ahí o ahí si vamos la pierna se tiene alineada los pies si los pies alineados hacia adelante vas a la cola la punta porque lo salgo que quiera va la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Arriba, arriba! Tres planos. ¡Eso! ¡Cambio de brazo! ¡Dale! ¡Ahí arranco abajo! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Sigo! ¡Vení el pato! ¡Hola, papá! ¡Hola, pato! ¡Muy bien! ¡Papisito! ¡Van a ti! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí no había que venir! ¡No, viste! ¡Ah, flojo! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Escaladas y esquilfilis! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren, se salió de mi papá! ¡Bien! ¡Calle! ¡Sigo! ¿Te labró? ¡Bien! ¡Toma! ¡Primero el primero! ¡Esto o esto! ¡Esto o esto! ¿Qué querés primero? ¡Esto, está adentro! ¡Muy bien! ¡Esclipi! ¡Esclipi, dale! ¡Haz esquilfil! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Cámbianos con las manos! ¡Y el segundo es flexión! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dale, para mí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Rico! ¡El segundo! ¡Flexión en el brazo! Espero que nadie se me suba arriba ¡Papá! ¡Espera que nadie se suba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo dificultad hoy! Agárrate el papu Bueno Párese Párese conmigo, mirá ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así! ¡Ah! ¡Dale! ¡Sigo! ¡Ahí hay que estar conmigo del piso! ¡Guato! ¡Ahí va! ¡Se se ha dicho salto! ¡Dale, quiere terminar! ¡Segunda vuelta a donde? ¡Quiero una vuelta más! ¡Viva! ¡Ludia! ¡Esto es duro! ¡Selísimo! No me recuerde las piernas. Muy bien. Última vuelta, doble. 11 ejercicios y terminamos. Vamos con bailarina, decida mamita y te habla. Sí, sí. Salí, santía es esa. A mí te gusta. A mí te gusta. Dale, dale. Bien. Ahora. Me toca las laterales. Oh, no puedo hacerlo sentadísis unéctrica. No me preocupo. Muy esfuerzo. Sí. La rodilla. No me preocupo. No me preocupo. Sí. Sí. ¡Bien! ¡Vamos con Gulpé! ¡Gulpé! ¡Vamos con Gulpé! ¡Vamos! la otra tijera ¡Vuelo! 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 ¡Bien! ¡Vamos con tres planos! ¡Ahí va! ¡Vuelo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Vamos! 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 Vamos a tomar aire, vamos adelante, estirar isquietigales. ¡Ahí voy, hijo! Ahí te voy a agarrar. Joaquín es el chico lero-olero. Lero-olero y lo tengo que perseguir por toda la casa. Me canso y él sigue. Lero-olero con María. Después a Roma, a las paredes, a cualquiera que hace lero-olero. ¡Ah, flojo! Vamos con glúteos. ¡Juaco! No vas a hacer lero-olero, que ahí voy. ¡Ah, la vas a ver! ¡Cambio! Ahí voy, ¿eh? No te vas a escapar de papá. No. ¡A la una! ¡Contata cinco! ¿Cuánta está cinco? No. Dale. Bien. ¡Aductores! ¡Aductores! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, flojo! ¡Vamos, flojo! ¡Vamos a destinar abdominales! ¡Abdomen! ¡Estilo abdomen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevo la cola en los talones! ¡Dejo los brazos bien estirados! ¡Y estiró! ¡Dorsales! ¡Dorsales! ¡Bien! 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 ¡Vamos con un poquito de pectorales! ¡Bien! ¿Ahí? ¿En la pared? ¿O ahí? ¿Sí? ¿Con el otro? ¡Ah, flojo! Bien, vamos, con manos a la nuca, despacito a un lado, al otro, bien, aflojamos los hombros, tomo aire, destino bien y arriba, ¡Muy buena clase! ¡Excelente! Bien, gente, les mando un abrazo enorme, gracias por estar siempre del otro lado conectados, gracias por la buena onda, les mando un abrazo grande, ¡Chau, chau! ¡Nos vemos pronto!